Tampoco tengo un OnlyFans Yo tampoco Yo si La gente se pone muy pesada con eso Ni lo tendré Yo tampoco A no ser que le donen 10 millones de euros Pues no, tampoco lo haría la verdad O sea, sinceramente Pues Alex y yo le habríamos abierto nuestro OnlyFans por 10 millones Yo por uno lo hago Por 10.000 euros 10.000 euros Bueno, en realidad 10.000 euros no Pero 20.000 Bueno, yo me lo pienso Por 10.000 no, pero Alex B Por un milloncito de euros No me por un milloncito Pero por un milloncito de euros voy a tu casa Y te hago lo que quieras No hace falta que me pagues mensualmente Pero Alex ¿En serio te vendes por tan poco? Tampoco Yo no sé por dónde tienes el ego Pero vamos, yo por un millon de euros A ver, a ver Ya con tu Bronca Alex B Cuidado con las facturas que van a llegar del súper Cuando vives con ella Te dirá ¿Me quejas por tan poco? Tampoco He comprado foie Un poquito de caviar Pero, pero, en serio O sea, a ver Venderse por tan poco A mí me ponen un millon de euros en efectivo delante Tío, pero que es Es desnudarte O sea, es vender tu cuerpo Sí, sé que quieren verme desnudos Si quieren tan mal gusto Es su propio ¿Por un millon de euros? ¿Por un millon de euros? Vamos Pero Un millon de euros es una barbaridad ¿Qué es? ¿Qué es vender tu cuerpo? Es prostitución ¿Pero qué es prostitución? No, 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 perdóname Yo de pie de foto pongo Qué bonito mi pelo Y dime algo Si tienes huevos Claro ¿Ah, no? Dime algo A ver si hay polla Claro, claro No, no No podemos que haya eso, Alex Una foto artística Claro Es verdad ¿Nos van a cancelar también por esto? Joder, macho Eh, Alexo Te he agregado, eh Como amigo No puedo hablar Sobre la idea teórica De vender mi cuerpo Por un millón de euros A ver Yo es que tampoco Siendo realistas Te ponen un millón de euros En efectivo delante Y además Un OnlyFans Vas a subir las fotos Y los vídeos que tú quieras Y yo creo que En plan serio Creo que en la situación Casi todos diríamos que sí Lo hago por 10 euros Pero por un millón no ¿Por cuánto, Aroya? A ver, ¿dónde está tu límite? Venga, vamos a Vamos a investigar aquí No, no, no ¿Dónde está tu límite? No, yo sé Que hay tías Que han llegado a ganar Más de un millón de euros Haciéndose OnlyFans Y qué Y qué Y por eso me lo Te habla mañana un jeque Aroya Te habla mañana un jeque Una persona Con un millón de euros En efectivo Y te dice Es tuyo si te hagas un OnlyFans Y ponle Y subes contenido Ha sido durante 6 meses Que no Hombre Eso ya es otra cosa Él eso, sí O sea, yo decía un millón Por una foto Una foto desnudo Un millón Alex B Eso ni Beckham Ya lo sé Pues claro Por eso digo que sí De cabeza Pero ahora 6 meses Pues también Pero un poco más También Es que es donde vamos Un poco más rechistando ¿Sabes? Un poco más en plan Intentando poner alguna Alex Lo primero A la peluquería Me pongo extensiones De pelo ahí abajo Y ya está No se ve nada Sí Que haya como cortinas ¡Exacto! Y de vez en cuando Pues sale el actor principal A saludar A dar las gracias al público Es idiota ¿Por qué? Una por mes Una foto 6 fotos 6 fotos desnudo Por un millón de euros Me cago en 10 Me cago en 10 Aroya Es como el chaval este ¿Tú harías daño A las mujeres? ¡Jamás! ¿Tú has visto su Twitter? Pues ya está No, no lo he visto Realmente Tremendo chiste Se me había ocurrido Me era mal que me cayó Alexo Que te he agregado Como amigo Hace un buen rato Aquí tengo Steam Estoy montando el servidor Oye pues me está gustando Mucho el arc De deciros Ya, ya Amigos Me encanta porque sé que el de Sossi Se pone nervioso No, no, no Nervioso ahora mismo no estoy Espérate Hola Encima de eso Encima de eso Es verdad el de Sossi Claro Realmente he pagado un millón de euros Por la primera foto Porque luego ya el resto de fotos Ya te han visto desnudo Así que ya El resto son gratis A no ser que vas al gimnasio Y digas Mira, estoy mejorando Encima de eso Encima de eso Que puedes hasta mejorar O todo lo contrario Hombre Hombre Yo creo que empeoras Te das en la buena vida Claro, claro Que la primera foto sea espectacular Y luego ya Decayendo muchísimo En plan de Observad como Como mi vida Me importa una mierda ahora mismo Es una auténtica metáfora de la vida Estoy viendo muchas posibilidades A raíz de esta conversación Están abriendo muchas Cambias postura por foto Bueno, si te hace ilusión Ernie Yo te dejo ver Pero no te vas a llevar ni un duro A ver, a ver ¿De cuándo os hago? Os hago las fotos Vale, vale ¿Y por qué tú? O sea, pero entonces Eres tú quien paga un millón de euros Tío, que literalmente Unas fotos increíbles Literalmente A mí A mí me ha venido Una persona De Dubai ¿Vale? Una empresa De Dubai Y me ha ofrecido Cuarenta mil euros A la semana Cuarenta mil euros A la semana Sin tener que desnudarme Completamente ¿Vale? O sea, simplemente me pedían Vídeos en ropa interior Bailando O sea Y me pagaban Cuarenta mil euros A la semana Y les he dicho que no O sea En serio En serio La gente se vende Por tan poco En serio La gente se vende Por tan poco Y sé que A lo que yo he dicho Que no Hay mucha gente Que diría que sí Ojo Porque ni siquiera Hay que desnudarse Completamente Y sé que mucha gente Diría que sí Porque sé que lo hay ya De hecho O sea, hay gente en España Que sé que trabaja de ello Y sé que lo hay Pero Tío O sea Si he dicho que no a eso Que son cuarenta mil euros A la semana ¿Sabes? Cuarenta mil euros A la semana Por bailar En ropa En ropa íntima Y he dicho que no a eso Voy a decir que sí A por un millón Vete hasta más por color Bueno, no No, no, no Ahora ya Dime, dime ¿Qué? No por amigos Voy Estabas enojada Me dice la gente O sea, estoy intentando liarme No, no, no Pago en la leche Pago en la leche ¿Qué haces? Gracias.